Vamos una vez más a pedir disculpas, ya que nadie lo hace, por lo siguiente. Estamos aquí, somos muchos y está bien, pero a último momento nos enteramos de que hay una limitación para el número de personas que caben en este lugar, fenómeno. Ahora, muy bien, ese número debió comunicarse a la gente o a nosotros con anterioridad. ¿Para qué? Para que cuando la gente está haciendo la cola, se cuente hasta ese número en cuestión, se les diga a los que están más allá de la capacidad permitida del lugar, que no van a poder entrar. Y entonces, o se les regala una entrada para mañana, o se les pide disculpas, o se les va diciendo a medida que lleguen. Para que no esperen bajo la... Claro, para que no esperen, porque hace... Solamente podemos recibir personas hasta aquí. Bueno, eso no sucedió. Eso no sucedió. Y entonces, a último momento, ya cuando llegó la hora de entrar, hace más de una hora que hay gente afuera. Entonces le dijeron a la gente, mirá, vos no podés entrar. Nosotros no sabíamos tampoco. ¿Por qué? Y porque hay un límite, etcétera, etcétera. Estamos fenómenos. Yo no digo que no haya un límite. Digo que hay protocolos para proceder con la gente. Y no se hace así, no se piensa así. Porque no les importa a la gente. No les importa a la gente. Una vez más lo digo en este micrófono, creo que por tercera o cuarta vez en el año. Ante situaciones como esta. Sí. Y yo necesito que ustedes sepan cuál es la razón verdadera del destrato. Y en este caso es esa razón. Nadie avisó, a nadie se le ocurrió que la gente podría molestarse. Basta solamente con ponerse pesado con el tipo que viene a actuar por afuera del cupo y listo. Y nada más. Y si quieren venir, que vengan y si no, que revienten. Todo eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Porque me parece que es la causa principal de la falta de excelencia en los medios, es la falta de preocupación por la gente. Dado que es el motivo principal de que un medio exista. Naturalmente. Así que, por favor, les pido disculpas a los que fueron víctimas de esta situación. Se trata simplemente de lo que les acabo de decir. Vamos ahora a tratar de hacer un programa tan bueno como podamos. Sí, sí. Todos de buen humor, como estamos hoy. Todos de buen humor. No, no nos vamos a poner de buen humor. Ahora. Pero no por razones, como siempre, no por razones de pertenecer a un tanda en general. No, de acuerdo. Muy claramente. Bien.